Muchas gracias por darnos este ratito para poder dialogar con vos. Nos gusta tenerte como colega, como argentina en este momento, ¿no? Como alguien que nos puede dar un testimonio de cómo se la está pasando en otro punto al país. En este caso, en Rosario, ¿estás ahí en este momento? Estoy en Rosario, tal cual, en plena cuarentena. Gracias a vos, antes que nada, por la invitación al programa. Está buenísimo que repensemos como generadores de contenidos que podemos hacer en este contexto para aportar. Así que gracias. A vos te agarró en un momento también crucial, ¿no? A punto de lanzar como la nueva temporada de Inspirarte. Contame un poquito, bueno, cómo los afectó y cómo están repensando esta situación. Nosotros estábamos, sí, planificando en el mes de abril poder arrancar nuestra séptima temporada del aire de Inspirarte, que es un programa para emprendedores. Y, bueno, por iniciar grabaciones, digamos, ya con todos los componentes cerrados y bastante organizados. Y esa misma semana en la que estábamos en reuniones de producción, bueno, vos sabrás como organizando cómo íbamos a hacer todo, se empezó a dictaminar este tema del aislamiento. Primero con el corte de las clases, el aislamiento preventivo, etcétera. Y, bueno, fueron unos días de darnos cuenta de que no íbamos a poder avanzar con el plan por muchos factores. Porque había desde gente asustada que no quería ya salir, por una cuestión de cuidarnos y de respeto hacia el equipo y hacia la gente a la que podíamos hipotéticamente entrevistar, auspiciantes, empresas que también empezaron a bajar un poco la presiana o a trabajar desde casa y rever, ¿no? Todo se puso un poco en pausa, los planes. Entonces, los de los otros que necesitamos a muchos para hacer el programa y los nuestros. Por lo tanto, quedó ahí. Contame un poquito cómo está la situación en Rosario. En cuanto, bueno, por supuesto, corren las mismas medidas que en todo el país. Digamos, ¿cuál es el nivel de acatamiento? ¿Está la conciencia de la gente? ¿Cuáles son los rubros que sí paran por completo? ¿Y cuáles, bueno, siguen funcionando? Bueno, en Rosario, como vos decís, igual que en todos lados, según mi percepción, lo que yo te contaba fuera de aire, percibo que hay un acatamiento bastante grande. La verdad es que, o al menos en la zona en la que yo estoy, digamos, tengo historias también de, viste, que uno, bueno, va hablando con mucha gente, saber que hubo controles, que a muchos amigos o personas que andaban por la calle que fueron al súper, le preguntaban a dónde vas, o sea, que se hicieron, digamos, este tipo de acciones. Por supuesto, también hay denuncias y, por supuesto, también está la gente que no respeta, no acata, pero creo que en líneas generales, la verdad es que son los menos, es una proporción chica. Yo percibo que el cuidado está haciendo bastante. Bien, bueno, qué bueno que así sea. Cande, por supuesto que una de las cuestiones que, la primera cuestión que nos preocupa en este momento es la urgencia sanitaria, la importancia de no desmadrar esto para que el sistema de salud lo pueda contener, pero la otra cara de esta situación es la económica, ¿no? La que estamos atravesando en la cuarentena, de habernos obligados a frenar las actividades, la que vendrá también cuando todo esto pase. Entonces, un poco el objetivo de contactarte era que desde todo el conocimiento que a vos te da el programa que llevas adelante con tu equipo, también por tus formaciones personales, nos cuentes un poquito, bueno, cómo lo están repensando ustedes, que también tendrán que reinventarse, hasta nuevo aviso, y cuáles son los consejos que les pueden dar a nuestra comunidad de emprendedora, ahora, a la de Tres Arroyos, que es mucha por suerte. Bueno, es un tema donde te digo que fórmulas no hay, pero sí, es un buenísimo momento para ponernos a chequear cómo hicimos las cosas hasta ahora, las falencias que muestra también esta situación, este contexto, porque el hecho de que haya muchos que no tengan un plan de emergencia, digamos, o otra vía para ofrecer sus productos o servicios más allá de la que teníamos funcionando previo a esta situación, es algo que expone y que hace pensar, bueno, realmente yo tendría que pensar en, por ejemplo, todos tendríamos que pensar en una vía digital para hacer las cosas. Hoy, todo lo que funciona digital y sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con las industrias que siguen funcionando, claramente están en su mejor momento. En niveles de, en lo que tiene que ver con comunicación, por ejemplo, yo trabajo en una empresa acá asesorando que es de alimentos y se vende online 100%. Esa empresa está generando picos y picos y picos de venta todos los días, porque parece pensada para esta situación, digamos, pero en realidad tiene que ver con los negocios del futuro, tiene que ver con cómo va a ser el consumo en un futuro. Es una empresa, como se la llama, 4.0. Entonces, en principio creo que para los emprendedores es un momento de pensar alternativas, de capacitarse, de empezar a abrir, aprovechar para abrir otras vías para ofrecer eso que hacen, sean productos o servicios, generar esa tienda online si todavía no la tienen, aprender a hacerlo o si ofrecen servicios, ver qué pueden ofrecer a través de la pantalla. Estamos también en un momento delicado donde el hecho de decir, bueno, apuntar a vender, 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 también es, digamos, no sé hasta qué punto también cae bien, porque es un momento sensible en el cual tal vez tenemos que apoyarnos o aprovechar a fidelizar las comunidades. Tenemos esa cuenta de Instagram abierta con una comunidad de X cantidad de personas, bueno, brindemos, demos contenido. Es un momento para compartir, para dar, para pensar qué podemos brindar sin pensar en el dinero. Todos vamos a salir un poco así chuecos económicamente de esta situación. Entonces, la verdad es que eso va a suceder a nivel general. Se puede pensar un plan de emergencia para este momento, qué podés salir a ofrecer a nivel venta, digamos, algo que puedas vender a través de la pantalla, pero también, o a través de productos online, pero también aprovechar para esto, para compartir, para brindarte, para ver qué podés, desde tu lugar, brindar al mundo, a una comunidad, a tu comunidad, en este momento que estamos transitando todos. Nosotros, desde Inspirarte, perdón, eso no te lo respondí, iniciamos una serie de lives que le pusimos como nombre, hashtag que no decaiga, para que quede claro el concepto, que tiene que ver con hacer entrevistas en vivo, desde nuestra cuenta de Instagram, Inspirarte TV, con profesionales y etcétera, que ayuden a pensar en esto, justamente, qué hago con mi negocio en plena cuarentena. Bien. Bueno, súper recomendado el canal de Inspirarte TV, que tiene, bueno, una mirada 360 de lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, aparte con un engranaje súper aceitado, porque ustedes ya están en la séptima temporada comenzando, así que tienen un público muy fidelizado, pueden hablar con conocimiento de causa. Creo que una de las grandes cuestiones que se nos juega acá son cómo gestionar las emociones, porque creo que si nos calmamos un poco sabemos lo que tenemos que hacer, pero cómo manejar la frustración acá es clave y no todos tienen herramientas para poder llevarlo adelante, me parece, ¿no? Bueno, sí, sin dudas es un momento donde la clave está mucho en la introspección también, y el que no está acostumbrado a hacer eso, a parar, a mirar hacia adentro y a encontrarse con lo que pasa en ese universo, le va a costar mucho esto, porque la cuarentena invita un poco a eso. Es mucho tiempo libre, es mucho tiempo para pensar o para repensar o replanear, pero bueno, también es, en líneas generales y hablando desde un abordaje, como podríamos decir, más emocional, como vos decís, por no decir espiritual, de esta situación que está sucediendo, es un llamado a que hagamos eso, es un llamado a que pongamos ese stop en la vida de todos, a todo nivel, y que empezamos a ver, empecemos a ver hacia afuera todo lo que estaba pasando y que de algún modo no lo vimos porque estábamos todos en automático, ¿no? Como robotizados. Desde qué hicimos con el planeta hasta qué hicimos con nosotros, con nuestras rutinas, con nuestra vida, con nuestras elecciones, con nuestros trabajos, y es una gran oportunidad en ese sentido, de pensar, bueno, llegué hasta acá con esto, todo esto que yo venía haciendo, la verdad es que no me gustaba, no me hacía bien, no... Y darnos la oportunidad, ya que tenemos el tiempo y el contexto, para pensar cómo queremos ser después de esto, cómo queremos salir después de esto. Sin duda vamos a salir con una visión de comunidad mucho más fuerte, mucho más empática que la que teníamos, pero el crecimiento que tengamos cuando esto termine depende del trabajo interno que cada uno se disponga a hacer en un contexto que invita a hacerlo. Me parece que acá también se van a poner en juego, o a prueba, mejor dicho, la solidez de los equipos de trabajo, ¿no? Porque, bueno, acá la camiseta se necesita más que nunca, vos lo sabrás desde tu lugar, el equipo habrá tenido que reinventarse, además de como equipo, personalmente, para poder llevar adelante esta situación, dado que la incertidumbre no nos permite saber cuándo se va a poder remontar ese proyecto, ¿no? Y así funciona para todos los emprendimientos. Tal cual. Me parece que en ese sentido, bueno, y se relaciona con lo anterior, hay cabezas un poco más despiertas en ese sentido y otras un poco menos. Están los que entienden que este es un momento para compartir, para crear, para brindar, para hacer lo mejor que podemos cada uno desde nuestro lugar, hasta que se normalice, y están los que no, digamos. Pero el poder, también en este punto salen a relucir como los buenos líderes, los que levantan una bandera con mucho sentido y hacen que muchos se peguen a eso y muchas personas colaboren para un fin común. Son, en ese sentido, como todos aprendizajes enormes también. Yo tengo la suerte de tener un equipo que siempre tiene mucho propósito porque trabajamos de ese modo. Pero escucho historias de casos, de amigos, de colegas, etcétera, que no. Y, bueno, ahí también se empieza a rever y ahí también es un momento para pensar qué tipo de equipo tengo y qué tipo de equipo quiero tener o necesito tener para cumplir mi propósito dentro de mi emprendimiento. Bien, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos el tiempo que siempre pedimos, ¿no? Y paradójicamente no sabemos qué hacer con él, ¿viste? Que en este momento y en este contexto en el que el tiempo es tan vertiginoso, ¿no? Y más quienes vivimos en los emprendimientos en los que no hay tiempo de trabajo y tiempo de descanso, estamos todo el tiempo con el chip, de repente poder capitalizar, ¿no? Ese tiempo obligado que tenemos de parate. Sí, tal cual. Yo el otro día en un vivo que hice en mis redes, sobre todo este contexto y lo que podían hacer los emprendedores, comenté algo así. Yo muchas veces me ha pasado pensar que se detenga el mundo para que pueda pensar a ver qué hago. Porque somos, y las personas además que somos muy activas, vos debes ser igual, nos enrolamos en un montón de cosas que nos emocionan y que queremos hacer y que, qué sé yo, y la vida y lo personal y lo profesional, ta, 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 ta. Y de pronto te está pasando todo por al lado, digamos. Y todo empieza a perder sentido porque no sabés dónde está tu foco. Bueno, el mundo paró para todos, digamos, para los que lo pedíamos y para los que no. Entonces, como vos decís, es un excelente momento para aprovecharlo de ese modo que probablemente no pudimos hacerlo en gran parte del último tiempo de nuestra vida. Será cuestión de que el tiempo diga quién ha sabido capitalizar esta crisis y verla como una oportunidad y quién no canta. Yo con vos hablaría ahora porque me encante, porque tenés mucho para aportar a nuestra audiencia, pero lo que vamos a hacer es invitarlos a que se sumen al contenido de Inspirarte para poder, bueno, aprovechar este tiempo precisamente para capitalizar y para capacitarse, ¿no? Ustedes tienen un equipo de profesionales que abarcan todas las temáticas que afectan a un emprendimiento. Tal cual, desde arroba Inspirarte TV en Instagram, estamos en todas, pero les recomiendo en este momento mucho esa red porque ahí vamos a estar haciendo los vivos con los diferentes profesionales para darles herramientas. En youtube.com barra Inspirarte TV tiene mucho contenido atemporal que es de programas anteriores donde hay tips de todo tipo, legales, marketing, comunicación, finanzas, etcétera. Y arroba Candela Bianchi, en mi cuenta de Instagram yo voy a estar haciendo consultorios de comunicación para emprendedores, para darles específicamente herramientas para trabajar en esta época y mejorar cuestiones de la comunicación que a veces quedan relegadas. Bueno, Cande, muchísimas gracias. Ojalá pronto pueda comenzar la nueva temporada de Inspirarte y mientras tanto, bueno, vamos a disfrutar de la comunidad online. Te agradezco muchísimo este tiempo que seguramente aportó mucho a nuestra audiencia y tal vez nos volvemos a conectar, vamos a ver cuánto dura esta cuarentena, podemos seguir aportando. Tal cual, cuando quieras. Gracias a vos, felicitaciones por seguir adelante a pesar de las circunstancias y reinventarse también en esto para seguir llevando un mensaje de valor. Felicitaciones a vos por todo lo que haces y por tu hermosa empatía charlando y haciendo estas entrevistas. Gracias y hasta la próxima. Un beso, Cande. Chao, chao.